No puedo creer que toda esa pesadilla haya tenido que pasar, lo bueno es que todo esto por fin acabó, oh hola, no te había visto, mi nombre es Lobeliela, de seguro ya muchos me conocen, pero no vengo a hablar de mi, verán, estoy en una isla llamada Melemele con mis amigos que pudieron sobrevivir, que son Lina, Asenix, Flex, Trollino, y Mike, también estoy con unos nuevos amigos que se llaman Ash, Malou, y Kiawe, no puedo creer que Alexia haya hecho toda esa masacre, incluso aquí en Alola, y todo por nuestra culpa, si se preguntan de que estoy hablando, bueno, dejen que les explique para poder relajarme. Yo estaba en mi casa algo aburrida, así que decidí salir a tomar aire fresco, así que salí. Estaba caminando tranquilamente, cuando oigo un grito, fui a ver de donde provenía el grito y cuando llegué, vi que se trataba de Alexia que estaba en un callejón, y se le veía que le doliera algo, yo me acerqué a él y le pregunté si estaba bien, Alexia se volteó y me dijo que se sentía algo mal, yo le pregunté por qué, entonces Alexia respondió te lo voy a contar, y en eso le empezó a contarme todo. Estaba en mi casa jugando Minecraft en mi ordenador, cuando tocan la puerta. Fui a abrir de mala gana, y era Invictor, él me dijo hola Alexia, mira lo que tengo, y me enseñó un frasco con un líquido rojo, yo le pregunté que es eso, y él me dijo que se lo vendió una señora algo extraña, dijo que si te lo tomabas te volvías fuerte, y te quitarías todos tus problemas, yo al escuchar eso le dije que yo lo probaría, me la dio y me la tomé, pero no pasó nada, y Invictor al ver que no pasó nada se decepcionó, y enojado dijo buscaré a esa señora para que me devuelva mi dinero, y se fue corriendo, y yo solo dije vaya desperdicio, iba a jugar otra vez, pero me sentía muy extraño y mareado, así que mejor salí para ver si se me pasaba ese dolor, pero mientras caminaba sentí un fuerte dolor en el corazón, y después de un rato llegaste tú. Yo me sorprendí un poco por lo que oía, le dije a Alexia que fuera con un doctor para que los revise y lo ayude, él me dijo que está bien, cuando él se iba a irse, yo le dije que lo acompañaría, pero se negó, le volví a insistir, pero esta vez me gritó diciéndome, no me sigas, me asusté un poco, y aunque no lo crean vi como las pupilas de sus ojos se volvían de color rojo, pero después se volvieron negros otra vez, Alexi se disculpó y se fue, yo me sorprendí por su actitud, pero supongo que ya se le pasará, mañana iré a hablar con él para saber cómo se siente, pero por ahora me iré a mi casa. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento tanto dolor? Eso es porque no te deshaces de tus problemas. ¿Quién eres, y a qué te refieres con eso? Soy el que te librará de todos tus problemas de las personas que solo te lastimaban. No pienso permitir que les hagas daño a mis amigos. Buena suerte con eso. Ya estaba por irme a dormir, cuando escucho un grito. Me asusté mucho al oír ese grito, en eso salí de mi casa para ver qué había pasado, cuando salí no lo podía creer lo que veía, era el cuerpo de Invictor, le habían sacado las tripas y sus ojos estaban apuñalados con sus costillas, me asusté mucho al ver esa escena que hizo, el miedo me paralizará y el corazón me empieza a latir muy rápido, cuando en eso oigo pasos por detrás. Pensé que era el asesino, así que cerré mis ojos con mucha fuerza, esperando mi final, cuando en ese momento me gritan mi nombre, y alguien me da una cachetada para reaccionar, abrí los ojos para ver quién era, y era Trollino, el muy preocupado me preguntó si estaba bien, y qué había pasado, yo al recuperar la compostura le dije que si estaba bien, y le conté lo que había pasado. Después de contárselo, yo le pregunté casi aquí afuera, él me respondió que también había escuchado el grito, yo le dije que teníamos que llamar a la policía, entonces se la sintió con la cabeza y llamó a la policía. Ya había llegado la policía, ellos nos hicieron unas preguntas y empezaron a investigar el cuerpo. Mientras investigaron, encontraron un pelo blanco, yo me sorprendí eso, ya que solo conocí a pocas personas con el cabello blanco, yo le dije a Trollino sobre ese pelo blanco, él le miró y me dijo, Ella no podemos llegar a conclusiones, tenemos que esperar y así sabremos quién es el asesino, yo le respondí que está bien, aunque seguía algo pensativa, cuando un oficial se nos acerca, y nos dice que nos fuéramos a nuestras casas, ya que ellos se encargarían de este caso, entonces le hicimos caso, en eso Troll y yo nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas. No pude dormir bien anoche por lo que pasó, y aún sigo algo preocupada, cuando tocan la puerta con brusquedad. Abri la puerta y eran Raptor, Flex, Esparta y Asenix, pero estaban muy asustados, Flex con mucha prisa me dijo que los dejara pasar, yo sin dudar no lo hice caso, Raptor cerró la puerta muy rápido con llave, yo les pregunté algo nerviosa que está pasando, entonces ellos empezaron a calmarse, y Esparta ya algo calmado me dijo que voy a contar lo que sucedió, y en eso le empezó a contarme todo. Estaba caminando con Raptor y Asenix, cuando nos encontramos con Flex, Pink y Yemi, ellos al vernos nos saludaron, y les devolvemos el saludo, cuando estábamos charlando, entonces oímos un grito. El grito provenía de un callejón, entonces fuimos a ver, y encontramos el cuerpo de Rius, el cual estaba apuñalado por todas partes, nos asustamos un montón por eso, cuando de la nada un cuchillo atraviesa el cuerpo de mi, matándola al instante, detrás de ella estaba un encapuchado, el encapuchado con una sonrisa diabólica nos dijo quien sigue morir, nosotros empezamos a correr, pero Pinky se tropezó, la íbamos a ayudar, pero Pinky nos dijo que nos fuéramos, que ella haría todo lo posible para distraerlo, y ese encapuchado empezó a apuñalar a Pinky, en eso salimos corriendo de ahí, hasta que vimos tu casa, y bueno ya sabes el resto. No podía creer lo que estaba escuchando, estaba muy impactada que absolutamente no decía nada, cuando habla Asenix y nos dice, chicos que vamos a hacer, ese asesino puede aparecer en cualquier momento, Flex respondió, lo primero que tendremos que hacer será llamar a la policía, ellos sabrán que hacer, Flex tiene razón, respondí yo y en eso digo que tendremos que pedir ayuda, cuando se rompe una ventana. Era ese encapuchado, el encapuchado respondió, vaya vaya, al parecer me trajeron otra víctima, y entonces él se empieza a reírse. Esparta nos mira y nos dice, chicos váyanse, yo lo voy a distraer, no queríamos dejarlo, pero Raptor nos agarra y salimos corriendo, y escuchamos el grito de Esparta, en mi mente dije, te vengaremos Esparta y a todos, Raptor preguntó a dónde vamos a ir, Flex dijo, vamos a la casa de Trollino y Mike, estuvimos de acuerdo, así que fuimos para allá. Ya habíamos llegado, tocamos la puerta, y abre Mike, él nos pregunta qué nos pasa, a Zenix muy asustado dijo, déjanos entrar rápido, él viene por nosotros, Mike muy asustado preguntó quién, Flex le dijo que no hay tiempo, por favor déjanos pasar, Mike lo hizo, en eso entramos a su casa, y ahí estaban Trollino, Lina, Mayo y Francisco, ellos al vernos nos preguntaron qué les sucedía, y en eso empezamos a contarles todo. Ellos se sorprendieron, yo les dije que teníamos que llamar a la policía, cuando en eso se vuelve a sonar un cristal rompiéndose. Era ese encapuchado y el cual nos dijo los encontré, ahora si los mataré, yo le pregunté quién eres tú, y por qué nos quieres matar, entonces el encapuchado respondió, ahora lo verán, y se quita su capucha, y cuando vimos quién era, no lo podía creer de quién se trataba. Gracias. 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 Gracias.